Pepe Elifonte Pepe Elifonte Para los amigos Y los demás que se van a llamar Me llaman José Elifonte Te quería preguntar Usted que es una máquina de la interpretación con un bagaje Si me pones más alto Usted, ahora soy usted Quiero que me responda bien porque lo he bagachado Tienes un bagaje, tienes un peso Tienes una trayectoria Quería saber qué tal el personaje como actor de El Encerrador Bueno, fue una sorpresa porque yo no sabía nada de esta historia Me cuentan que se va a hacer una serie para verla en internet una serie online Y en principio me ha interesado muchísimo porque pensé nunca he trabajado en ese medio Pero he trabajado en cine en teatro de interacción He hecho muchísimos cortos Pero yo no, en internet Esto es nuevo Nuevo, nuevo, nuevo Y además que hay que tomar de otra manera Me leí los guiones Conocí a David, a Yonay Y después a todos los directores Y les planteé una cosa que yo creo que acabó en la serie y que es muy interesante Como es una serie para internet Yo no hablo a los espectadores Hablo a un solo espectador El que viene a visitarnos Viene a visitarnos en la web de Comentario de Historias Y entonces me dirijo a él Hablo con él Me tuteo Pues aquí es un trato distinto De una película o de una serie de televisión Es un trato muy íntimo, yo diría Directo Y yo pienso que eso se nota cuando el espectador o el internauta se meta en la banda Me tratan de otra manera Entonces esto es atractivo Porque sabe que siempre va a encontrar No me voy a hablar a él Y el hecho de trabajar con gente tan joven con mucha menos experiencia ¿A ti te da libertad? ¿Es un reto? ¿De dónde sacas la motivación? No, libertad ninguna Yo siempre me someto a lo que dicen directores En el cine, en la televisión, en el internet Trabajas con el que dirige Nunca veo al público El público lo verás Pero el que dirige es el que tiene siempre una razón Entonces, aunque sea gente joven Pues también tiene opinión Y muy respetable a veces Jejeje Yo cargo mucho las baterías Trabajando con gente joven Hago muchos cortos Porque a veces en el cine comercial o en la televisión comercial Trabajas de otra manera En cambio, para mí, sirve Me sirve para cargar las baterías Nuevas experiencias Ideas nuevas Trabajas gente con ímpetu Entonces, esto vale la pena Pues, Pepe, te deseo que sigas con ese espíritu Que tengas tanta predisposición para apoyar a todo el mundo Y para meterte en proyectos tan arriesgados Y tan de serie B como este Que es de terror Bueno, esto no es una serie B O sea, yo no sé quién califica las cosas de serie A y serie B Yo he trabajado mucho para el cine Y cuando haces una película que ya llaman A No sé por qué Porque es mucho más interesante la B ¿Qué pasa? Que los canales de distribución son distintos Es posible ¿Qué pasa? Que no es gente Que sale en los medios de comunicación Conocidos Que tienen hijos secretos Y toman no sé qué Y se cuesta cuando se viene Eso es una de menos Lo importante es el trabajo En esta serie Hay ocho capítulos en principio Luego serán más Hay algunos capítulos muy interesantes O sea, la gente que le gusta el terror Yo lo he experimentado con algún amigo Que ha visto parte de la serie, no toda Que me dijo Qué miedo he pasado en este capítulo Esto es importante Entonces, yo no creo que es una serie B Creo que es una serie online Los visitantes Los internautas lo dirán Pero yo creo que es una serie En principio muy interesante Estoy de acuerdo contigo Que hay películas de serie A Que son una mierda Y películas de serie B Que son muy buenas Yo me lo he dicho así Bueno, está por bien mucho Lo decía un poco por el presupuesto Pero lo importante es el talento Al final Un plano con ocho cámaras Una con un teleférico Y diez señores de la Colombia viendo el plano Eso es una tontería Una casa Bueno, lo estábamos viendo Una película de prestigio Pues sería Me parece que He hecho el cine de todas las maneras Con directores de muchos géneros Y algunos muy queridos y admirados Hay gente que no está considerada Dentro del mundo del cine O de la imagen Por dedicarse a este género Y creo que es injusto Que hay gente muy interesante Muy buena Que puede hacer todavía Muchas cosas Pero que Porque está en Género de terror Que se queda un poco Al margen de lo importante Cuando realmente saben mucho de cine Y para hacer terror Hay que saber muchísimo De ritmo De tiempos De impactos Es verdad Hay géneros que son muy complicados Porque están muy trillados Hay para hablar en el clavo Sí, sí Yo veo muchos cines Y también veo muchos cines de terror Y hay películas En las que me he dado por el lado En el que O en que te lea O en que te lea Por lo que me importa a mí Es el impacto Que me causa La imagen La película E innovar en un género En el que a veces Es ya complicado Porque se ha hecho de todo Muy complicado Es muy complicado Pero siempre hay posibilidad Siempre hay un punto de vista Nuevo Que eso le da Una nueva definición Al asedio A la imagen O sea que Consideramos a los directores De estos cortometrajes Que son unos tipos arriesgados Jóvenes pero arriesgados Bueno, claro La juventud tiene eso Que hay riesgos Si no tienes riesgo No eres joven Si no eres joven No eres loco Y si no haces locura Te vas a tener un sitio ¿No? Cuando lleguen los mayores Ya cambiarás Ya Más consecuentes Pensar En que hay que pagar Al final del mes El gas No hay que pagar La juventud Pero lo importante Es la locura De meterte en algo Que te apasiona Y que es tu vida Si la vida de alguien Es esto Pues tiene que despertarlo A un universitario A un universitario A un universitario Nunca mejor dicho A muerte A muerte Muy bien José Pues con esta pregunta Con un abrazo Me despido Y nos vamos a negro Vamos a ver